¿Qué es la Semana Santa? Piense nada más este asunto de esta finca, como le dicen, en el salto. O sea, tan solo así, por encimita, restos humanos, bolsas, 27 bolsas, hasta el momento seguramente van a ser más, ya que se pongan ahora sí a trabajar. Pero lo peor del caso, si es que puede haber algo peor que encontrar restos humanos en una finca, ahí a la vista de todos, es que la Fiscalía llegó tarde. Qué raro, ¿no? Qué raro que la Fiscalía de Jalisco llegue tarde. Pues sí, llegó tarde. O sea, horas y horas trabajando en estos hornos que todavía estaban prendidos. Imagínense, hornos prendidos. Llega la Fiscalía como si nada. Ándale pues, ya. O sea, hoy, ¿cuál es la novedad? No, pues aquí ninguna, simplemente restos humanos. Imagínense lo que estamos hablando. Y también imagínense, o mejor dicho, mejor no se imaginen, lo que pasa en Encarnación de Díaz. Cinco cuerpos. Acabamos de vivir lo de Villa Corona. Otros cinco cuerpos. Nos la pasamos contando cuerpos. Lo digo todos los malditos días. Ya hasta yo mismo me aburro de decir lo mismo todos los días. La violencia no tiene vacaciones. Los que sí tienen vacaciones son los funcionarios. Esos sí están felices y contentos. No hay respeto. Ahora sí que diríamos claramente ya no hay respeto a Dios. ¿Qué faltan? Valores. ¿Falta qué? Van a estar diciendo, no, es que no sé qué, que no sé cuánto, que los grupos, que los pretextos de siempre. Ahí están los restos humanos. Ahí están los cuerpos. Ahí está toda la violencia en Jalisco. Y también desde aquí, desde El Pulso, mi abrazo solidario a mi querido David Correa, que ya es víctima de esos asaltantes. Se llevaron su camioneta como si nada, amenazándolo con armas, con armas. Además, imagínate lo que estamos hablando a las nueve de la noche, en el domingo de Ramos. Mi querido David, te abrazo fuertemente mi solidaridad contigo y con todas las víctimas que a diario, en Semana Santa, no Santa, en día, de noche, a la hora que se les pegue su maldita gana, los criminales hacen lo que se les pega la gana. Punto. Ahí les voy. ¡Gracias!